Hágale con calma eso. Muy bien compañero. Si eso es una mojarra. Es un morrudo, es que no hay morrudo. Emerson mojarra. Muy bonita, veanla. Ahora sentí un paso para atrás compañero. Espera, espera, con calma. Con calma. Con calma, espera. Ella está ahí. Muy bien, parcero. Que bien, mira. Emerson. Ahora sí, con el boga. Ah, qué bonito eso. Si, está muy grande. Parcer, mirámoslo. Aquí se es morrudo. Si, si. Mojar la regla. Es un maluco de la NASA, pero es más seguro. Por eso es que no la recomiendo, sino que si fuera así, si se... Si se que? Si se saca de la boca. Pero esta mojarra para... Eso sí pega un jalón muy bacano, vean. Es una cosa de locos. Después de que me había enredado otra vez. Ya. Esa cola que era, parcero. No sé si venimos de acá. Justa no me agarra. Ay, hijo. Está muy buena. Parcer, la tragedia va a ser ahorita. ¿Cuánto más o menos? Dos libras. Dos libras. Mídala. Sí. Sí. No. Sí. No. ¡Gracias!